¿Qué es lo que hicimos mejor que Talleres? Bueno, esto es así, iba a ser partido a partido Por suerte pudimos matar sobre la hora Otra vez nos convirtieron a los 40 y pico Nosotros por suerte esto lo hubiésemos perdido Hoy no lo perdimos Vuelvo a repetir, me parece que era injusto perderlo Así que bueno, hay que seguir tranquilo Parece que el Miento se quedó un poco físicamente en cierre Ah, sí, físicamente en cierre Y puede ser que nos ha llevado Nosotros ya apostábamos, jugábamos contra el delantero neto Con un 5 que no demarca como Jiménez Lo tuvimos ahí solo Por un lado Canelo, por otro Graal Y teníamos al Flaco, a Facundey y a Nadaya Tres de punta para tratar de ganarles Bueno, ahí se hizo un poco más abierto todavía Este... Y bueno, nada Creo que ese fue el partido Que el empate fue lo más justo Fue el hecho en el segundo tiempo de los dos Creo que el primer tiempo que le hicimos algo mal nosotros Y... Hay que estar con la mentira Otra vez sobre la hora Sí, otra vez, pero empatamos También hicimos un gol sobre la hora nosotros Y bueno, eso... Como decías, en otro momento ese partido se perdía Sí, por eso Así que muchachos, es difícil Sí, Talleres tiene un equipo muy muy... Muy bueno Y aquí hay algo también que creo que es muy positivo para el club Terminamos jugando con 8 jugadores del club De las inferiores Hicimos una defensa de 20-22 años En la que levantó jugando Esto también... Habla que también hay un trabajo Cuando nos agarramos mediante dos Muchachos con el C Habían sacado 8 puntos de 45 Y lo fuimos llevando Lo fuimos levantando Hoy estamos en esa... Hoy creo que fue otro equipo Totalmente diferente a los partidos anteriores Esta es otra realidad Así que eso es lo bueno Lo positivo es cosa muy positiva No se ganó, ganó, ganó Pero esto falta mucho Y sabíamos que jugábamos en una final Y ellos también Y se jugó de esa manera Así que... Nada Jugamos contra un gran rival Que también Llega por el decenso Yo creo que hay que sufrir Hasta la mitad de año Porque va a ser... Sí, pero va a ser así No, va a ser así Yo lo dije cuando agarramos, muchachos Nosotros venimos a salvar el decenso de Dante Brown Ese es nuestro objetivo Así que no hay que cambiar tampoco ¿Viste? Un día si ganasos buenos Y si perdés No, esto va a ser palo a palo Nosotros lo teníamos claro Creo que el equipo levantó Mucho a lo que hicimos estos tres partidos No... Para mí merecíamos un poco más que estalleres Sobre todo lo cual era el primer tiempo Se ha cambiado la actitud Se ha cambiado... Hubo otros juegos Creo que Quimeni, Oliveira La defensa han estado muy firmes Salvo los últimos diez Que se han unido y vuelta Pero... Bueno, repetí, chicos Nosotros... Este... Cuando agarramos La situación era mucho Creo que esta Hoy el equipo es otra cosa Y... Y que termine jugando ocho chicos del club No es otra cosa tampoco, eh Eso también, este... Para nosotros es importante Mi colega decía que... Eh... Le marcaron otra vez Sobre el final Tampoco se puede ganar en Casanova Si, es verdad Es increíble Cuando ganábamos el local de Villafo El platense Y bueno... Pero... Nos pasa eso El último partido fue con Independiente Este... Pero el equipo demostró otra cosa Eso es lo que me deja más tranquilo Me fui muy preocupado Eh... El partido con San Carlos No me fui preocupado el primer tiempo Con Trasamiento de Julín Pero después del segundo sí Porque lógicamente Nos tuvieron el monopolio de la pelota Pero hoy me voy de otra manera Eh... Lógicamente que empatamos sobre ahora Pero creo que hubo puntos muy altos Muchachos En el caso de los chicos del fondo Que el primer tiempo hicieron un buen trabajo Olivera un escalón más arriba Me parece que es Quimero Un escalón más arriba Graal hizo un gran primer tiempo El flaco perdida que la luchó toda Y fue a todas Y bueno... Estas son cosas... A mi me parece que hoy Almirantebrón cambió totalmente Pero es lógico Capaz que al no ganar Medio se dibuja alguna cosa Pero a mi no me va a dibujar Lo hecho del primer tiempo Cómo terminó el equipo Cómo empató sobre ahora Porque a otro partido lo perdíamos Este partido lo perdimos Y también que los chicos del club Han terminado 8 dentro del campo de juego Y me parece que eso va a relatar también Y bueno... Cuando uno habla de eso Me parece que es importante Lo que viene para Brahma Así que... Estamos en el camino Nosotros sabíamos que iba a ser así muchachos No... No hay otra Esto va a ser hasta el final Almirantebrón va a estar con el tema del promedio Porque cuando agarramos Le vuelvo a repetir La situación era durísima De 48... De 45 puntos habían sumado 8 Así que... Lo mandamos Sí Le dije a Jiménez Que empate él Y que lo mande ahí va Y ahí Jiménez Fíjate que le hace andate para arriba Eh... Porque... La verdad... Y... Se volvió a Casanova Algo positivo Sí... Y no hubo problema Como decía el previvio Que iban a matar a uno A dos No mató nadie Nadie se murió Así que... Basta de pavada Acá no lo sacan nunca más Vamos para acá Porque... El equipo respondió mejor de esta manera acá Es otra cosa Y no es... No es que... Casualidad Acá responde al margen que se pueda ganar Empatar o perder Pero responde de otra manera Porque la gente te exige Y te va Y te empuja Eh... Así que bueno... Nada... Muchachos tranquilos Y a pensar en lo que viene Que viene en los partidos bastante... Yulo... La última... Hablando de la gente ¿Sentiste el apoyo de toda la platea y toda la cancha que te voy a hacer, no? Todo... Completamente Así que para mí eso es importante Pero bueno... Les quiero dar... La tranquilidad de que el equipo hoy cambió Y revirtió un montón de situaciones A lo que venían estos tres partidos Y... Nada... Tranquilo... Creo que hoy merecimos... Sobre todo el primer tipo merecimos más cosas que talleres Y teníamos un rival tremendamente duro del otro lado también, eh... Ustedes fíjense jugadores por jugador Y nosotros teníamos mucha juventud Pibe de veinte, veintidós años Salvo... Basualdo y... Y el flaco Pereira Chicos nos pasábamos los veintidós años Y después terminamos jugando con ocho jugadores del club Así que vuelvo a repetir... Para nosotros es importante Y vamos a seguir sumando Y el equipo ya demostró que arrancó de vuelta Ojalá podamos hacer un buen partido en Santa Fe ¿Te molesta un poco que siempre conviertan en los últimos minutos? Sí... Es lo primero que dijimos cuando terminó el partido hoy Entre todos los que estábamos en el proche Que... Hay que ver bien el gol, viste... Porque la verdad sí... Me preocupa y... Y no solamente me preocupa Ya me caliento mal y... Decí que hoy lo pusimos para allá Pero... Se nos fueron un montón de puntos en los últimos minutos Un montón de puntos Y... Y... Puntos que merecíamos Como quizás Huracán Como quizás... Independiente Mendoza Y si yo... Bueno... Con Bach y quizás... Ya... 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 Lo que teníamos ahí... Bueno... Teníamos un 30% de alegría Y un 70% de bronca... No, no... No me voy con bronca Me voy... Con la amargura Que me parece que hicimos un gran primer tiempo Que revertimos la mentalidad De lo que veníamos haciendo Que eso era importante Porque... Eso... Eso es lo que estamos charlando En la parte... Anímica Y en el juego Me parece que fuimos superiores Y no... Después me voy con bronca Porque terminamos empatando un partido agónicamente Donde no lo merecíamos perder A mí... Bajo ningún punto de vista Él merecía perder a Nante Brown Sin embargo terminamos empatándolo agónicamente Pero por suerte quiero decir que eso puede ser un presagio malo Porque... Al mirarte fue totalmente diferente a lo que venía haciendo nuestro partido Gracias... ¡Gracias!